¡Suscríbete al canal! 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 9 manzanas de coste, 7 de ímpetu necesario, retos, parar el tiempo como el señor del rayo, conseguir plata y oro, vamos a darle caña, cogemos señor del rayo, con armas de nivel, de más nivel, y me queda, y vamos a cambiar a Sheik, no, vamos a dejar a Adriese, vamos a poner un nuevo doctor erudito de nivel 18, Daniel volvemos a por todas, ya. En el trasero metálico. No, alguien me ayuda, una ayudita. No, alguien me ayuda, una ayudita. ¡Bum! ¡Bum! No sé si ha servido para conseguir oro, pero al menos plata habremos conseguido, creo. Solo plata, lastimita. Bueno, hemos conseguido dos logros. ¡Ah, no! Y 3000 puntos. Así que vamos a darle un poco de remate a esto, yendo a por el oro. En un momento nos vemos. Vale, ahí va mi prodigioso ataque. Creo que ha salido, o tal vez no tanto. Ahora sí que lo he conseguido, ahora sí me he conseguido, como digo. Y por lo tanto conseguimos este logro número 60. La verdad ha sido muy productivo. Vamos ahora un momento a la tienda que tengo, ahora que tengo unos fragmentos más. Voy a ver si puedo comparar algunas cosas. Por ejemplo, puedo comparar ahora la espada del unicornio, la espada de carmesí, el frasco oceánico, y el martillo primitivo. Y con las manzanas que tengo actualmente, voy a encargarme de coger los cuatro codiches, para mejorar las cosas, con su efecto permanente. Vamos a salir ahora de la tienda y recibir nuestros dos logros 61 y 62, recuperando así 30 manzanas. Y hasta aquí... Ah, no, no. No vamos a terminar aquí. Creo que vamos a darle hasta el número 65. Por lo que vamos ahora con... Con Blocky. Nos quedan 55 manzanas y abrimos una nueva misión. Es que me gustaría dejarlo cerrado en un 5. Así que vamos a ello con esta misión sin objetos en mis manos. Por eso a veces soy tan torolaso. Un macho trizo. Uch. Un macho trizo. Más que en nuestra meta. No he mirado cuáles son los retos pero... Creo que el 3 podría superar. 2-0-6 Queda muy poco para ganar ¡Muere! ¡Maldito! ¡Muere! ¡Muere! Ahí vamos ¡Oro! ¡Broatino! ¡Blocky derrotado! 796 de experiencia Y son 3 logros ¡Blocky, medalla de plata y medalla de oro! Ha habido un logro que no hemos desbloqueado Pero... Ese se va a quedar para el futuro Vamos a abrir un momento y ver cuáles Porque no me quiero quedar con las ganas ¿De saberlo? Rey de la espada Bueno amigos, espero que os haya gustado la primera parte del gameplay Free de... The Team Kirby Clash Deluxe Bueno, empezado en la partida que ya teníamos en el extra Muy pronto Podréis ver la segunda parte que cubrirá desde el número Desde... Que me queden... Desde el 66 al 75 o 80 El que sea ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!! Gracias.